Bienvenido a Buenavista Quindío Mi nombre es Ricardo Gómez Yo voy a ser tu piloto ¿Cómo es tu nombre completo? Gustavo Restrepo Vamos a tener la cámara aquí Hacemos el chequeo de todos los equipos de seguridad Todo conectado Casco perfecto Y aquí todo bien Vamos a dejar que ellos salgan primero Y después vamos nosotros Run, run Esto no se puede hacer, ¿ok? No se puede sentar, ¿listo? Vamos a perder uno, Esteban, ¿te empiezas? Ya Muy bien, corre Perfecto Vamos a empezar la cámara ¿La cámara? Saluda por favor Eso Excelente Vámole, vámole Que le pude en usted ya 2, 3, 3 2, 3 Sí Yo veo que son 7, 7 kilómetros más o menos de recorrido Sí, esa es hasta allá Antes de la larga Ajá Sí, no Esto es... A ver, me queda que esté ahí No A ver, pero sí A ver, donde sea alta Ir arriba para que se vea el vuelo de abajo Más abajo No sé por qué tan raro aquí No, no No sé por qué tan raro aquí 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 Es que es tan distinta la experiencia Pero ahora no está metiendo allá No, 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 solamente se metió en la catedral Y eso es un par de buenas escalas Y se ve como un creyente Y el cero y todas las cosas Pero bueno, ahí empieza un... No sé, eso siente un espacio Sí Es chévere, pero... ¡Ah! Chale un... Sí Sí El de adelante, no sé Sí Para estar cerca Ahí eso no viene, ¿ok? Ah, 10 segundos ¡Suscríbete! 2 2 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 ¿Ustedes? Sí ¿El equipo de supermercado? Sí Bien, sí No me lo han dado el nombre del Bueno, que le dice el uso ¿Como? 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 No se vea la cámara No se vea la cámara Si no pasa la cámara No se vea la cámara Ya está pelada No se vea la cámara Es muy bien Las banderas son las señales de ustedes Si Bueno, pero después les puedo hacer Ah, tengo que ir A ver, no se vea la cámara No se vea la cámara La cámara que la suelto La no se vea la cámara 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 ¿Ves? No se vea la cámara Claro que caiga tenemos que cargar la bala muy bien listo la cámara hasta luego